Seguimos con más información, también lo hacemos en México. Este 4 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Obesidad. En México este es un problema realmente serio, por lo que los ciudadanos de varios países se reúnen todos los días en un parque público para realizar el baile funcional. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el objetivo? Vamos a conocer los detalles con nuestro corresponsal, Daniel Rosas. Verónica Lecona está habituada a realizar ejercicio, pero desde hace meses encontró en el baile funcional una mejor manera de revertir los hábitos negativos que le dejó la pandemia por COVID-19. Yo antes hacía zumba y era bailar, bailar nada más, bailábamos la música, todo lo que hay en el medio. Y aquí hemos visto que trabajamos tríceps, bíceps, hacemos funcional, los movimientos, los movimientos nos han hecho, yo sé en sentido que mi cuerpo ha cambiado. El 70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad, que se combinan con otras enfermedades como diabetes y las cardiovasculares, según datos del gobierno mexicano. En la parte aeróbica nos va a ayudar a lo que es quemar grasas, ya que estamos en este caso un poquito de sobrepeso, nos ayuda a quemar grasa corporal como tal y nos ayuda en este caso a prevenir enfermedades a futura. Los datos oficiales arrojan que la mala alimentación y la falta de ejercicio ocasionan el 32% de las muertes de mujeres y el 20% de hombres en México. Por eso, la combinación del baile funcional puede ser una alternativa. Pues aquí tanto está como la zumba, como la salsa, como la bachata, es como un conjunto de mucha variedad de todo. Ajá, no es como que te sientas el cuerpo tan pesado porque lo puedes relajar bailando, entonces ese es el objetivo. Esta disciplina, además de que ha generado que se formen grupos de amistad, ayuda a la salud mental y algunas asistentes dicen que hasta a la salud espiritual. Me ayuda primero a liberarme del estrés y como de las preocupaciones. Uno viene aquí y esta hora es como de relax, de relax totalmente y te olvidas del entorno y de las preocupaciones. Eso es lo que me ha ayudado bastante. El fenómeno del sobrepeso y la obesidad en México creció exponencialmente en los últimos 40 años por el consumo de alimentos hiperindustrializados. En México no hay duda, hay una sobreabundancia de productos chatarra, elementos que se consideran alimentos, yo me niego una y otra vez a llamarles alimentos, son productos industrializados, procesados. México ya no ocupa el primer lugar a nivel mundial en obesidad adulta, pero sí en la obesidad y sobrepeso en niñas, niños y adolescentes. Y es que más del 60% de la población vive en pobreza que limita su acceso a una buena alimentación y a la salud. Daniel Rosas, Telesur, Ciudad de México.